aquí estamos en la estación de pujado para arreglar el camino hasta un montón el tren viene de este lado en una media hora porque es domingo el tren viene de este lado en la estación de pujado el tren viene de este lado en la estación de pujado el tren viene de este lado en la estación de pujado la estación de pujado la estación de pujado